Te invito a que vos también juegues en tu casa y pongas esas canciones que te pueden traer algún que otro recuerdo bueno o malo, pero seguramente te causan sensaciones Ojalá que no puedas ni besarla en la boca ni al mirarla en los ojos que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede que le arranca tu sangre lo que no se atreve Cacho, Cazaña Ojalá que no puedas hacerte el amor cuando duermas con ella ¿Ya se acordaba los domingos de antes? Porque mi papá pone la radio entonces ponen esas canciones Y eso me da a ver, estamos en un bar y tomamos un café, pero tranquilo Melancolía Ah, un tema melancólico Bueno, es para despabilarse un poco Es melancólica, triste, como que sufre por amor Va igual si lo conozco, no sé si lo he escuchado el tema Pero es lo que me causa Melancolía Que le sangre en las manos y acaricia tu piel Tristeza Ojalá que no puedas Lo que hacías conmigo Cabalgando en mi vientre Te quedabas Relajación Tu boca dejaba mi tibio candor Armonía, amor Tu loco sudor Ojalá Ojalá que no puedas Tengo celos de amante Porque sé que te amas Nostalgia, mucha nostalgia Me dan ganas de abrazar a alguien Pero a una persona mayor me dan ganas de abrazarme y besarla Me encanta Me consuelo Me encanta No puedo amasserme así porque en serio Me mata